Y arriba el sur que hace mi tierra Mi compadre Nicolás, la música tabasqueña Cuando florezca la milpa de mi compadre, de mi compadre Le digo a mi rancherita de que me aguarde, de que me aguarde Y cuando la tapisquemos, ahí formaremos, ahí formaremos Una casita chiquita y en mi terrenito pa' vivir Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos Seguro que sí En la pica encontrarás un chipia, machito y chipilín Una mata de frijol de para y una mata de chiquilí He sembrado perejil con duranance y marañón Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos También hay aquí ranchito, mucho maguey y silicote Zapote, agua y caimito, dominico y chico zapote Ya ves que tengo de todo, hasta Guanabana y Guapaque Piño y la pata hasta y gogo, fuma rosa y agua carne Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos Bomba Desde aquí te estoy espiando, por la regentía y el set Si vos me estás esperando, dime pues por donde me meto En verdad te estoy esperando, bien acompañado de mi tía Con el machete y la tranca, ya te metiste todavía Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos Rodeado de pachulí, estará mi cacalito rodeado de pachulí Estará mi cacalito para perfumarte a ti, cuando vivamos juntitos Rodeado de pachulí Rodeado de pachulí Rodeado de pachulí